Ya empezamos el mes pasado con los pastelitos, bueno, nos atrasamos un poquito porque como hay algunos sábados que está la doctora Pixirilli que viene a atender el salón, o sea, el consultorio médico vendría a ser, entonces, bueno, justo esa semana tuvimos que postergarlo, pasarlo a otra fecha, recomodar un poquito la fecha para poder hacer los pastelitos, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Esto cuándo va a ser la próxima venta? Y la próxima venta realmente la estamos haciendo ya. Estamos en este sábado, sábado 18, tenemos la pasteleada. Así que, bueno, queda poquito ya como para que termine, o sea, la gente pueda poder comprarlo, ¿no es cierto? Puede comprar los vales para poder tener después sus pastelitos, ¿no es cierto? ¿Se sigue manteniendo la cantidad de gente que compra, la cantidad que ustedes van haciendo cada vez que tienen esta propuesta? Sí, sí, más o menos, estamos siempre en 250 docenas, así que, buena, linda venta, no nos podemos quejar realmente. Bueno, por ahí no se visita a todos y, bueno, a toda la gente que uno quisiera venderle, por ahí queda alguno que dice, ¡ay, no me avisaron, no me ofrecieron! Bueno, por ahí le decimos un poquito que también el que quiere comprarlo, que se acerque a la sede o algún integrante del club, ¿no es cierto? Que todos tenemos vales para vender. Exacto, ustedes hacen una venta previa, pero también ese mismo día, por ahí también hacen algunas docenas de más. Sí, siempre hacemos unas 10 docenas de más, como para que alguien que se haya olvidado y justo se acuerde el sábado, ¿no es cierto? Porque por ahí sienten el olor al pastelito, ven la gente o empiezan a comentar ese día que tienen que ir a buscar los pastelitos y, bueno, y hay gente que en ese momento se acuerda también de venir de los pastelitos, ¿no es cierto? Entonces, preparamos unas 10 docenas más. ¿Qué precio tienen la docena de estos pastelitos? Bueno, el sábado, ¿qué precio van a tener? Sí, sigue estando en 250 pesos la docena. Este año empezamos con 250 y, bueno, vamos a tratar de mantenerla. Mientras no nos suban los insumos, vamos a tratar de estar ahí. Realmente nos deja menos ganancia que otros años en porcentaje de lo que es la venta, ¿no es cierto? Otra vez se nos quedaba algo del 46, 47% y esta vez tuvimos que bajar casi, no sé si llega a 40. Sabemos que este beneficio para ustedes es muy importante, lo vienen sosteniendo a través del tiempo. ¿Ya tienen el destino, digamos, de este dinero que se va recaudando? Sí, bueno, siempre el destino es ayudar a la gente más necesitada, ¿no es cierto? En poder ayudar a la gente que no tiene recursos, por ahí a las escuelas, los comedores escolares, por ahí alguna escuela que necesite algún libro, algún chico que necesite alguna cosita, siempre, o sea, estamos para eso dispuestos. ¡Gracias!